Música Bueno, la verdad primero que todo gracias por haber venido a acompañarnos estoy muy contento porque una vez más estamos compartiendo acá con toda la gente entregando mucho baile mucha recreación la gente tiene la opción de venir a liberar estrés así que estoy una vez más súper contento con todo lo que se ha organizado y la gente ahí la vemos totalmente contenta Hicimos el lanzamiento oficial de Stromba y Zumba donde tenemos acondicionamiento físico acompañado con música esto no tiene nada que ver con baile pero aún así la gente lo ha tomado muy bien y también lo ha tomado como una nueva disciplina ya sea como para tener mayor ejercicio y poder apretar más malo Y estoy muy contento de estar acá en Santa Cruz en este magnífico evento de Zumba también tuvimos la disciplina de Strong que es una nueva disciplina que está pegando en todo el mundo en especial aquí en Chile que se nos viene el próximo un gran evento el 21 de abril perdón el 20 de abril el evento masivo con Michelle Lewis y estuvimos acá apoyando a este evento maravilloso siempre es muy importante hacer deporte y quién mejor que hacerlo de forma entretenida a través de Zumba Strong Bueno, Strong lleva ya aproximadamente 3 años la disciplina y como lo decía es una disciplina que está impartiéndose alrededor de todo el mundo y la verdad es que los invito a todos a que se unan a esta familia de Zumba y también a la disciplina de Strong que está muy buena, está muy fuerte en todo el mundo y esperamos que también acá en Chile Bueno, felices de nuevamente por segunda vez estar en este lugar la otra vez fue por una causa noble bueno, ahora también nos juntamos bajo esa misma premisa felices, la gente super prendida quisimos hacer esta vez la temática bueno, Juanito el que lidera la Zumba acá en la zona y la temática fue esta vez los mejores temas antiguos de Zumba o sea, ya Zumba en el mundo lleva 10, 12 años y trajimos los temas más antiguos que pudimos comprobar aún siguen prendiendo a la gente acá en la zona super bien, motivada la gente prendida es la idea de Zumba también prenderlo con todo lo que es el baile y el ejercicio disfrazado así que super feliz de participar no es con nada, solamente he venido aquí a participar y esta vez viene con mi porotito 4 meses de embarazo pero no hay impedimento para seguir haciendo la actividad de Zumba así que lo invito a todos a participar y es super entretenido super entretenido, super motivado la gente toda la que asistió todo super... eh... power power, claro birre car Tírense muchachos lamp o no amor vas a participar ya sea en el Zumba o en el Strong, bienvenido, yo estoy feliz, o sea, cualquier cosa que me quieran contactar, ningún problema, ahí voy a estar y eso, o sea.